La 8 y 1, la salida de Cheryli nunca llega tarde a clases. ¡Chicas, miren! Me temo que la de Cheryli no puede asistir a su clase y ver a una inspeida de enfermedad. Hoy voy a ser su maestra sustituta. Pueden llamarme señorita Pinkamena. Tú la del maño, Apple Bloom, ¿cierto? Tengo un sabor para ti, un sabor para mí. Tengo un secreto que contarte. Mira, aquí tengo el cupcake. Quiero que se lo repartas a los estudiantes. ¿Qué está haciendo Apple Bloom? Parece que le estaban a Twitch. Parece que son cupcakes. ¡Eso es genial! ¡Amo a la profesora! Sí, ¿sabes? La mejor parte de mi mantilla y siempre pues está perdida. ¿Dónde crees que estén? Un momento. ¡Easy! ¡Ah! ¡Por favor, no lo lastimes, Anita Pinkamena! ¡Aproveitemos que seremos buenas niñas y ahora en adelante! ¡Hm! Ustedes han sido realmente malas como mi Apple Bloom. Ahora sufren las consecuencias. Y se convertían en el ingrito secreto de mis cupcakes. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Y aquí tenemos tres cupcakes. Más, se les queda para nosotros. Chicas, ¿por qué esas caras? Apple Bloom, las cupcakes. ¡De mentiras! ¡Y me pulas! Ahí están. Las seis cupcakes. ¡Aper Bloom! ¡Ah! ¡Están seguros! ¡Es horrible! ¡Horrible! Pero ellos ya no están. Así que... ¡Miam, miam, 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 miam! ¡Qué ricos están! ¡Miam, miam, miam, miam! ¡Miam!